El gobierno es corrupto Y la oposición Porque si nunca Porque si nunca Abajo los policías 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 Buena historia Buena historia Peleando Peleando La pelea es, la pelea es, abajo policiales, abajo de gobierno corrupto. La pelea es, abajo policiales, abajo de gobierno corrupto. La pelea es, abajo policiales, abajo de gobierno corrupto. La pelea es, la pelea es, abajo policiales, abajo de gobierno corrupto. ¡Abajo el presidente de la Asamblea de Diputados! ¡Abajo el presidente de la Asamblea de Diputados! ¡Abajo el gobierno de Ricardo Martínez! ¡Abajo el gobierno de Ricardo Martínez! ¡Luca! 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 ¿A qué se debe el piqueteo en el día de hoy, compañero? Bueno, se debe el piqueteo al apoyo de los compañeros de Colón, en la masacre que está haciendo el gobierno en contra de estos ciudadanos, que no es un problema de Colón, es un problema de Estado, de país. Creemos que no es la solución para buscar recursos, para mejoramiento de Colón. Hay varios mecanismos más que se pueden utilizar para hacer ese incremento de mejor vivienda, mejor educación y mejor seguridad. Pero este gobierno, claro está, quiere vender la zona libre donde ellos mismos son los accionistas mayoritarios. Llámese Ricardo Martinelli y todo su gabinete. Y ahí vamos a informar qué día se declara la huelga nacional en apoyo al problema de la provincia de Colón. Para el pueblo es lo que es el pueblo, para el pueblo es liberación. Liberación, 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 liberación.